Agenda presidencial en Europa El presidente Daniel Novoa concluyó su visita a Italia. Como parte de las actividades se reunió con su homólogo italiano Sergio Mattarella, además de otras autoridades y empresarios de ese país. Este martes 14 de mayo concluyó la agenda del presidente Daniel Novoa en Italia, en donde como parte de sus actividades mantuvo un almuerzo de trabajo con el jefe de Estado de esa nación, Sergio Mattarella, con quien, entre otros temas, se buscó estrechar relaciones e impulsar temas de cooperación. El primer mandatario se reunió también con el procurador antimafia de Italia para intercambiar experiencias e impulsar estrategias internacionales de lucha contra el crimen organizado. Hablando en temas de Estado, temas de cooperación, gobierno-gobierno, temas de negocios, asimismo, en la lucha contra el narcoterrorismo, en la lucha contra el crimen, Italia ha tenido experiencias pasadas muy fuertes, pero también muy valiosas para su conocimiento de esto, y con ellos podemos ahora trabajar en sistemas internacionales de control. Previo a ello, la delegación ecuatoriana encabezada por el jefe de Estado se reunió con empresarios italianos con el fin de mostrar la oferta de inversiones, comercio y exportación que tiene el Ecuador. En áreas de turismo, de energía limpia, de minería, de petróleo, de construcciones y también de agroindustria, para abrir oportunidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo. De su lado, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dialogó con su par italiano, con quien abordó temas relacionados con migración, comercio y seguridad. Para incrementar la relación comercial bilateral, la cooperación en seguridad, el trabajo para una migración circular Ecuador-Italia, el trabajo de una homologación de los sistemas de seguridad social entre Ecuador e Italia en beneficio de los ecuatorianos. La agenda del primer mandatario continuará este 15 de mayo en Francia, en donde, según un comunicado de presidencia, el principal objetivo es promover la inversión extranjera. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y el presidente Daniel Novoa, desde Europa, emitió el decreto ejecutivo 268, donde designa a Diana Jacome Silva como delegada del presidente de la República ante el directorio de la empresa pública de Correos del Ecuador, mientras que con decreto ejecutivo 269, también se designa a Diana Jacome como delegada del presidente ante el directorio de la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador. Ambas empresas actualmente se encuentran en proceso de liquidación. Diana Jacome es abogada de profesión y tiene dos maestrías en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica. Durante su carrera ha sido presentadora de noticias y ha desempeñado varios cargos en la función pública, como en el servicio de rentas internas. La Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura, entre otros. También fue candidata a vicepresidenta en las elecciones presidenciales del 2023. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aseguró que su cartera de Estado tiene prácticamente definido el valor a pagar por concepto de alimentación para policías en servicio activo, tal como lo dispuso el presidente Daniel Novoa en el decreto 267. Aunque según el decreto 267 firmado por el presidente Daniel Novoa el pasado 13 de mayo, el Ministerio del Trabajo tiene hasta antes del 1 de junio para definir el valor a pagar por concepto de alimentación para policías en servicio activo, la titular de esa cartera de Estado aseguró que el trabajo está casi hecho. Ya tenemos prácticamente no solo el cálculo que obliga el decreto presidencial, sino también el acuerdo ministerial. Es lo que decretó el primer mandatario en el documento con el que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, en el que dispone agregar el artículo 238.1 que dice, Las y los servidores de la Policía Nacional en servicio activo percibirán por concepto de alimentación o denominación equivalente únicamente lo determinado por el Ministerio del Trabajo sobre la base del valor de la canasta básica familiar que establezca el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Mientras que en la disposición transitoria única señala que el Ministerio del Trabajo emitirá el acuerdo ministerial y en el mismo deberá establecerse al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía como responsables de ejecutar y emitir las directrices para el pago. Empezamos a trabajar anoche en el acuerdo ministerial emitido y publicado el día de ayer por el señor presidente en relación al launch que debe ser mejorado para los policías del Ecuador. Actualmente el valor de la canasta básica está fijado en 800 dólares por el INEC y según datos de la Policía Nacional, hasta el mes de abril Ecuador contaba con 50.000 efectivos en servicio activo que serían beneficiarios de este bono de alimentación. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, Ivón Núñez, ministra de Trabajo, aclaró que su cartera de Estado no habrá ninguna reforma a acuerdos ministeriales respecto al trabajo por horas y que dentro del Código de Trabajo existe ya esta figura de empleo. En la siguiente nota les contamos los detalles. Tras 60 días, la mañana de este martes 14 de mayo, se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Entre las expectativas del sector empleador y de trabajadores, se encuentran las propuestas del gobierno para el fortalecimiento de la matriz productiva. Los sindicalistas, entre lo que esperan, es el crecimiento del sector agrícola, de la construcción, las exportaciones y también resolver el tema del trabajo por horas. Tres, nosotros lo planteamos turismo y cuatro, comercio y quinto, nosotros hemos planteado desde mucho rato atrás, lo venimos planteando que nos sentemos a discutir importación, exportación dentro de todos los niveles. Durante la reunión, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, aclaró que la cartera de Estado no formulará ni emitirá nuevos acuerdos ministeriales para la implementación del trabajo por horas como se establecía en la consulta popular. Son los acuerdos ministeriales que este ministerio va a reformar. Ustedes tienen mucha experiencia, el sector empresarial y el sector de los trabajadores y saben muy bien que ni el señor presidente ni esta ministra puede, ni mediante acuerdo ministerial ni mediante decreto presidencial, incorporar el trabajo por horas. ¿Por qué? Porque ya existe, está en el artículo 82. En cuanto a las dudas del Tratado del Libre Comercio, específicamente con China, dijo lo siguiente. Se incentiva la producción, la cosecha, producción y exportación, costa, sierra y oriente. Más de 500 nuevos productos no tradicionales ingresarán en el mercado chino. Durante la reunión, la cartera de Estado presentó las acciones de sus diferentes proyectos, entre los cuales está el de compromiso con el empleo, en el cual se ejecuta una encuesta a más de 25 mil empresas para conocer la realidad de la demanda laboral y las habilidades que busca el sector empleador. A detectar claramente cuáles son las posibles falencias que existen en la capacitación, formación, a fin de justamente capacitar a las personas y entregarles las certificaciones adecuadas que les permitan una mejor inserción en el mercado laboral. Finalmente, Núñez realizó una nueva convocatoria para que ambos sectores, tanto de los empleadores como de los trabajadores, presenten sus propuestas para el fortalecimiento del sector productivo. Manuel Avedón, Noticias 7. Está vigente la ley de... ...para promover el desarrollo local. Asamblea Nacional. En otros temas, la bancada oficialista de ADN considera que la Asamblea podría terminar en menos de los 60 días que tiene de plazo el trámite de los proyectos de ley de reformas legales que se derivan de la consulta popular y referéndum del 21 de abril pasado. En estos días, la legislatura decidirá si dicho análisis lo hará una comisión ocasional multipartidista o una de las mesas legislativas permanentes. Veamos. El tiempo corre. En un tope máximo de 60 días, la Asamblea debe analizar y aprobar las reformas legales enviadas por el Ejecutivo para aterrizar en hechos concretos lo dispuesto por los ciudadanos en la última consulta popular. El primer paso en el legislativo es determinar cómo se van a evacuar dichas reformas, sea por una comisión ocasional multipartidista o por una de las 15 comisiones permanentes. Esto se definirá a más tardar a inicios de la próxima semana. Si en el CAL se vota a favor de la creación de una comisión ocasional, eso bajaría al pleno de la Asamblea para que se conozca y se vote. Si se aprueba, entonces tendría que ser, creo yo, una comisión multipartidista, se votará la integración de la misma. Si no se aprueba, entonces tendrá que ir a las comisiones permanentes que ya hemos nombrado. Ahora, en cuanto al contenido, en la legislatura están claros que no deben desmarcarse del mandato ciudadano, ni tampoco hacer de lado lo que se ha trabajado en lo que se refiere a las reformas del Código Orgánico Integral Penal y a la recientemente aprobada Ley de Extinción de Dominio. No descartan cotejar contenidos. De tal manera que entiendo que ahí lo que debemos hacer, todos los asambleístas precisamente es hacer esa confrontación de los proyectos y obviamente hacer los matices necesarios para que tengamos lo más pronto posible una ley potente, unas reformas potentes para que las fiscales, jueces de este país tengan las herramientas jurídicas necesarias para que no queden impunes todos estos delitos, todo lo que tiene que ver con el terrorismo, la narcodelincuencia que es el pan de cada día. Lo fundamental es trabajar estas reformas sin que haya lugar a vacíos legales. Es ir a tono tanto con los anexos de las preguntas que ganaron en el sí, como con aquello que la Corte Constitucional en su momento habilitó para que llegue a consulta. Especialmente en temas que son de gran interés ciudadano cuando se trata de combatir la corrupción y todo lo que de ellos se deriva. Pero lo fundamental es que en tema de extinción de dominio hay que fortalecerlo para que todo lo que venga del crimen organizado, lo que salga de actividades ilícitas pueda pasar de manera directa a control del Estado. Eso estamos totalmente de acuerdo. Según estimaciones de legisladores del oficialismo, estas reformas podrían estar listas en un tiempo máximo de 45 días. En la Asamblea se analiza imponer una sanción a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, quien abrió la puerta para que Ronnie A, uno de los procesados en el caso Metástasis y quien se encuentra prófugo, intervenga virtualmente durante una comparecencia donde se abordaban temas de investigación de casos de corrupción. Y es el mismo presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien cree que no es un tema menor la manera en cómo la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la legisladora del correísmo, Pamela Aguirre, condujo una sesión donde intentó intervenir Ronnie A, uno de los procesados en el caso Metástasis y quien fue legislador de la Revolución Ciudadana. Ha pasado el día de ayer en la Comisión de Fiscalización, ha saltado una alarma, estamos estudiando el tema para después discutirlo en el Consejo de Administración Legislativa. Para representantes de bancadas legislativas hay que sentar un precedente para que la Asamblea no se convierta en objetivo del descrédito público con situaciones como estas, donde se prioriza la vendetta, antes que procesos legislativos de control y fiscalización serios. Donde ha habido una complicidad y se demuestra que la Revolución Ciudadana a través de la presidenta de fiscalización ha estado confabulada con un perseguido por la justicia, con un prontuariado. Y la Asamblea tiene que cuidar algo, un legítimo proceso de fiscalización no puede convertirse en un proceso de fiscalización de circo. Y es en los propios integrantes de la Comisión de Fiscalización que causó malestar el manejo que tuvo la sesión de la mesa legislativa de este lunes. Bueno, no hay que ser muy técnico para darse cuenta que lo que querían es generar un careo entre el compareciente, el invitado, la comisión general o el que ha pedido la comisión, que es un señor que está prófugo de la justicia. El Consejo de Administración Legislativa CAL tendrá la última palabra al determinar si hubo alguna infracción y si Pamela Aguirre debe ser sancionada o no. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el asambleísta del correísmo por Zamora Chinchipe Héctor Valladares presentó una nueva solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar por la causal de incumplimiento de funciones, específicamente por encubrimiento de posibles casos de lavado de activos y por otro lado de inacción en el caso Capaco por presunto lavado de activos dando donde es procesado Carlos PC. Esta solicitud será analizada por el Consejo de Administración Legislativa sobre la base de un informe de unidad técnica legislativa acerca del cumplimiento de requisitos. Si pasa a trámite del CAL, este órgano parlamentario decidirá si los argumentos planteados por Valladares se añaden, en este caso, a los de la legisladora de la Revolución Ciudadana Gisela Garzón, quien planteó inicialmente esta interpelación en contra de Salazar en noviembre del año anterior por incumplimiento de funciones. Y en la lucha contra el terrorismo, integrantes del grupo de operaciones especiales de la policía detuvieron en el Cantón 24 de Mayo, provincia de Maraví, a varios sujetos quienes serían integrantes de un grupo criminal, quienes pretendían atentar contra la vida del alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincai. En una vivienda allanada, los policías de élite hallaron municiones, fusiles y fotografías de quién sería su objetivo. Al conocer este hecho, el burgo maestre portovejense agradeció a la policía por truncar este atentado en su contra. Estoy seguro que su voluntad y el gran trabajo de inteligencia de la Policía Nacional han logrado evitar un nuevo atentado contra mi vida. Aquí hay un alcalde que trabaja de forma honesta por Puerto Viejo, con valores y principios que sólo responde a su pueblo. Aún no logro entender las razones de este presunto atentado. Quiero decirles a todos los ciudadanos que vamos a reforzar nuestras medidas de seguridad, pero no nos vamos a detener porque tengo el firme de compromiso de seguir gestionando para que Puerto Viejo crezca. Diversos operativos de control efectúan las Fuerzas Armadas para frenar el contrabando de combustible en el país. En la última semana se identificaron dos puntos de almacenamiento clandestino en Sucumbíos y Tunguragua. El fin de semana en Sucumbíos las Fuerzas Armadas encontraron piscinas clandestinas de almacenamiento de combustible. Durante un operativo en la vía La Primavera a Guarico 3 se identificó un acople ilegal conectado a la línea de transporte de derivados de hidrocarburos, específicamente de gasolina blanca, así como una llave de paso y tres piscinas artesanales. Según las autoridades se presume que organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico sustraen estos hidrocarburos. Dos días antes de este hecho, en Ambato, provincia de Tunguragua, los militares detectaron una perforación clandestina en la tubería del poliducto. Tanto policía como Fuerzas Armadas en el país identificaron complejas organizaciones que se dedican a este ilícito, en diversas modalidades. Las que vemos en los anteriores casos se trata de la modalidad de pinchazos o perforación. Es decir, se realiza una perforación clandestina al sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE o poliductos, con el fin de extraer ilegalmente el crudo y sus derivados, y se efectúa una conexión mientras la anterior tubería permanece en servicio. Tras realizar el pinchazo, el hidrocarburos se almacena en piscinas de construcción artesanal, para posteriormente ser transportado vía fluvial o terrestre, mediante la utilización de vehículos tipo autotanque con guías de remisión falsas, o en recipientes tipo cisternas en la parte posterior de vehículos tipo camiones. Durante el año 2023, la empresa pública Petroecuador, Policía Nacional y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército detectaron 334 perforaciones clandestinas en los poliductos de las zonas norte y sur. Según la estatal petrolera, estos actos ilícitos provocaron la pérdida de 643.000 barriles de combustible, entre gasolina y diésel, valorados en 89.7 millones de dólares. Este monto incluye los costos de volumen sustraído más la reparación de las tuberías. Así también se identificaron otras formas de sustracción de hidrocarburos mediante las modalidades hormiga, desvío a través de pesca artesanal y a través del sector naviero. Para el uso ilegal de los combustibles, los grupos de delincuencia organizadas se estima requieren entre 74 y 86 galones de gasolina en la etapa de extracción, para procesar así un kilogramo de cocaína, un aproximado de 75.000 galones de combustible para obtener una tonelada de cocaína. Olga Velasco, Noticias 7. Y a continuación les compartimos un episodio de la serie Tras las huellas del coyote de nuestra cadena aliada La Voz de América, que incluye una entrevista a un miembro de un cartel mexicano. El narcotraficante es informante de las autoridades de Estados Unidos y revela el modus operandi del tráfico de inmigrantes. Veamos. Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cartel mexicano del noreste. Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero. Alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave, que aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje obligado para cruzar el río. El cártel tiene lo que se le viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río. Que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? No tienen, ni pues, no más, se los llevan al cocinero del cártel para que lo desaparezcan. Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal. Hay sicarios que matan la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es alguien que se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos. En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona. Tu clave puede ser güero de la costa. Se abren el cártel y te cobran 80 mil dólares. Y ya no más por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de 1.200 dólares y ya puedes brincar tu gente. Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre 2 y 16 mil dólares. Ganancia que para ellos, contrarresta el riesgo de ser capturados. Como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas. Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes. En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro del cártel, los transporta a una casa de seguridad. La gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente, los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias de que sufren. Todos tienen su historia. Así es que, por favor, piénsele antes de entrar ilegalmente. La jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez, insiste en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP-1 y el proceso allí señalado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar les contaremos sobre la situación energética del país. ¿Habrá cortes o no en los siguientes días? De inmediato la información. Si quieres que tus anuncios clasificados, comerciales, judiciales, convocatorias, extractos, citaciones, notificaciones y llamamientos de credores, ¿Se publiquen con más rapidez, tengan un mayor alcance y sean más económicos que los avisos tradicionales? ¡Pues hazlo con nosotros! En www.eltelegrafo.com.ec Es sencillo. No necesitas salir de casa ni hacer filas. Escríbenos a ventas arroba comunica punto ec o llámanos al 09 87 77 77 78. Un servicio digital e innovador de ¡El Telegrafo! Un encuentro con recetas. ¿Qué se hace con perejil, poro, ajo, cebolla, cebolleta? Ingredientes y tradiciones culinarias. De poder sembrar, de poder cosechar, poder compartir nuestro alimento. Un alimento muy sencillo, pero poder compartirlo en familia. Que han viajado desde distintos lugares. Soy japonesa nacida en México. Para hacerse un lugar en el mundo. Y creo que fue la clave del éxito porque, digo, nos gusta compartir. Cocina Migrante. Los sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde. Por Ecuador TV. Y si nos imaginamos esta tierra en 10 años, ¿cómo iríamos? Pues desaparecería toda el agua. Historias que reflejan nuevos pensamientos en América Latina. Es tiempo de pensar en una energía que no daña el medio ambiente. Un gran escenario se construye a partir de las diferentes vivencias y expresiones. Que no había una banda compuesta del 100% por mujeres. Y ahí empezamos como a armar y llamo a una amiga y llamo a otra y de repente éramos 12. Disfruta del mejor contenido de canales públicos y culturales de la región. Colores de América Latina. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Ecuador TV. De regreso con más información. La policía recuperó cuatro vehículos robados en Guayaquil. Dos de ellos tenían placas adulteradas. Durante el proceso de recuperación, un hombre fue arrestado. Las autoridades además informaron que los automóviles serían llevados a Cuenca para ser vendidos. A bordo de este vehículo se movilizaban los integrantes de una banda de robacarros que estaba haciendo de las suyas en el norte de Guayaquil. Su último golpe fue este lunes por la mañana en Samanes. Sin embargo, agentes de la policía judicial, quienes ya los tenían en la mira, persiguieron el automotor hasta el recreo en Durán. En donde no solo hallaron la furgoneta ploma sustraída, sino otros dos vehículos más. El modus operandi era de la siguiente manera. Como ustedes pueden observar, el vehículo Chevrolet Spark de color negro que se encuentra al costado derecho. El ciudadano les iba perfilando a los diferentes vehículos y posteriormente los iba a dejar en el distrito Durán. Dichos, los tres vehículos que ustedes pueden observar al costado izquierdo son vehículos sustraídos en el distrito modelo. De los cuatro carros, dos tenían placas adulteradas. Según inteligencia, los delincuentes pretendían trasladar los automóviles a Cuenca para venderlos. Como resultado del operativo se detuvo a Dani JM, de 39 años, quien conducía el vehículo negro. Justamente tiene cinco aprehensiones, que justamente son del año 2011, 2012, 2014. De la misma manera es el 2021 y el 2022. En lo que va del año, más de 300 vehículos han sido recuperados por la policía judicial. Y entregan un vehículo blindado al bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo de Los Áchilas. Esta acción fortalecerá la lucha contra la delincuencia. Mediante un acto formal con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y cantonales, se realizó la entrega oficial de uno de los cuatro vehículos blindados de uso para el bloque de seguridad en la localidad. Este vehículo fue previamente repotenciado, al igual que los demás, con una inversión de 12 mil dólares para luego ser entregados a este gobierno provincial este 13 de mayo. Los otros tres restantes llegarán de manera continua en las próximas semanas para formar parte de este bloque de seguridad que elabora en la provincia. Estos vehículos blindados, ahora equipados y listos para operar en nuestra provincia, no sólo representan una herramienta para combatir el delito, sino también el símbolo de nuestra determinación colectiva, de nuestro compromiso. Las expectativas para las autoridades se mantienen en que estos vehículos permitirán desplegar con más alcance a los uniformados. Es 100% beneficioso, ya que este, como dije, nos proporciona a los soldados, al bloque de seguridad, lo que es Policía Nacional y Fuerzas Armadas, cobertura y encubrimiento, convirtiéndose en la punta de lanza de las operaciones militares, especialmente en la zona urbana. Valorados en un aproximado de medio millón de dólares, estos vehículos formarán parte de las actividades que el bloque de seguridad despliega en esta provincia, para lo cual mantienen sus expectativas en reducir los actos delictivos. Las caras técnicas es un vehículo anfibio, blindado, es decir, cruza ríos. Es un vehículo 6x6, tiene tracciones en sus seis ruedas. Y pues el beneficio es que podemos entrar a situaciones o terrenos inaccesibles. Con este vehículo lo podemos hacer. Podemos entrar a ingresar a áreas urbanas. Con su blindaje nos proporciona mayor seguridad para nuestras operaciones. Este vehículo fue bendecido y estará a las órdenes del bloque de seguridad que se despliegan los diferentes puntos calientes de la ciudad, tomando en cuenta que estos son 12, para lo cual las autoridades trabajan en disminuir esta lista que preocupa a santo-domingueños. El Ministerio de Educación desmintió la información publicada en medios digitales, donde se aseguraba que la cartera de Estado planea usar las escuelas del milenio que no funcionan en Guayas como cuarteles policiales. La institución confirmó que no existen unidades educativas del milenio abandonadas o que no estén en funcionamiento en la provincia de Guayas y que, al contrario, tres nuevas escuelas están en construcción, las mismas que beneficiarán a más de 7 mil estudiantes. Además, se aclara que el gobierno está implementando un nuevo modelo de gestión para repotenciar unidades policiales y construir cuarteles intermedios. Sin embargo, las escuelas del milenio no forman parte de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! El Ministerio de Educación ha logrado alcanzar que cerca del 90% de docentes y profesionales de la educación sean carnetizados a escala nacional. Su objetivo, fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los educadores del Magisterio Fiscal Nacional y, a su vez, facilitar el acceso a incentivos no monetarios y no remunerativos. Hasta el momento cuenta con alrededor de 30 aliados estratégicos que ya brindan beneficios a los docentes carnetizados en temas de salud, educación, alimentación y entretenimiento. ¿Cómo funciona este proceso? El carnet digital cuenta con un código único en el formato QR, el cual se genera automáticamente con cada ingreso y consulta. Este código permite verificar la validez y vigencia del documento, garantizando así su autenticidad y confiabilidad. Así que, si eres docente del país y deseas obtener tu carnet o conocer los beneficios que ofrece este documento digital, puedes ingresar a la página www.educacion.gov.es, hacer clic en la pestaña Docentes y luego seleccionar la opción Carnetización Digital. Soy Mineducro. Atención, el ministro de Energía, encargado Roberto Luque, confirmó que se suspenden los cortes de luz a nivel nacional hasta el domingo 26 de mayo. No obstante, mencionó que si Coca-Cola o Sinclair paraliza sus actividades, podrían presentarse racionamientos esporádicos. Al parecer, Ecuador estaría superando la crisis energética, pues llevamos varios días sin cortes de luz a nivel nacional. Y a buena hora, esto se extenderá una semana más. Así lo confirmó el ministro encargado de Energía, Roberto Luque. Hoy martes, 14 de mayo, puedo decir que hasta el día domingo 26 no vamos a tener programación de racionamientos eléctricos. Sin embargo, no hay que cantar victoria. Y aclaró una cosa. Esa posible salida de operación de Coca-Cola puede generar que en horas pico pueda llegar a haber cortes que obviamente serán oportunamente comunicados. Según Luque, las condiciones meteorológicas juegan a favor y esto ha hecho que los días 13 y 14 de mayo no se compre energía a Colombia. Hoy estamos sin importación de Colombia porque el precio que nos han estado ofertando es mayor al que nos cuesta generar energía térmica acá en Ecuador. Sin embargo, esto obviamente es un análisis que se hace día a día en función de la oferta que tenemos, la demanda que tenemos y en los precios que pueden estar ofertando desde Colombia en precios spot, como lo he explicado varias veces. Lo que sí dejó claro es que sí habrá cortes por motivos de mantenimientos que serán esporádicos y puntuales en Guayas, Los Ríos, Sucumbíos y Manaví. Se van a hacer mantenimientos que van a tener efectos en ciertos sectores de las ciudades de Durán, Lago Agrio y Puerto Viejo. El ministro recriminó los contratos en empresas públicas exactamente Senel y Celec. Por ejemplo, dijo que a Senel del 2018 al 2022 se han pagado 280 millones y por ambas empresas se han pagado un total de 588 millones de dólares del 2018 al 2023. Incluso menciona que el sueldo más alto en Senel es de 13.500 dólares mensuales. Con estos recursos asegura que se pudieron haber instalado 580 megavatios que servirán para superar esta crisis energética. Estamos haciendo trabajo coordinado con la ministra de Trabajo justamente en el marco de revisar este tipo de contratos porque, señores, como dije al inicio, cuando se llega a una crisis hay que revisar absolutamente todo ello. Además mencionó que desde este 15 de mayo hará una gira internacional para revisar si los proveedores de energía tienen en stock lo que se necesita para proveer al Ecuador en materia energética. Edison Saavedra, Noticias 7. Nos vamos a la pausa. Al regresar los deportes, como van las noticias, Liga acaba de perder. Es correcto, Meche. Les contamos los detalles al regresar porque Liga con esto la verdad es que se le complica muchísimo el grupo en la Copa Libertadores. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!